Grandes músicos con gran trayectoria, con gran presente, ¿no? Eso es lo más importante cuando encontramos a un músico con tanta trayectoria, tener un presente tan interesante, tan productivo, y además de tan buena calidad como es la banda del señor Ricky Sáenz Paz, a quien le damos la bienvenida, acá en Toma la Ruta. ¿Qué tal, Ricky? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien, un gusto, un gusto una vez más charlar con vos, siempre sos tan generoso con nosotros, y bueno, y también, como decía un poco, estar disfrutando de la actualidad de la banda, con este material nuevo que están presentando, que fue a raíz de un show que hicieron dentro de la pandemia, y además sacarnos el gusto, creo que ustedes como músicos y nosotros como oyentes, de escuchar esas grandes canciones. Sí, es muy loco y es muy emocionante, por un lado, o sea, es muy loco todo lo que pasó, y es muy emocionante poder volver a tocar en vivo, o sea, poder, porque digamos, nosotros hicimos primero un streaming, gracias a una gente súper copada de un estudio que se llama La Meca, que nos ofrecieron hacer un streaming, hicimos un show entero de Atlanticus vía streaming, eso fue a fines del año pasado, se me trastornan los... Sí, se aparece que te... Yo no sé muy bien qué quiere decir. Pero fue rarísimo, porque claro, vos estás tocando, estás en vivo, pero delante tuyo hay una cámara, ¿no? No tenés ese feedback inmediato, ¿viste? Y bueno, después de eso hicimos otro... O sea, después de ver eso, a mí me pareció que había sido como demasiado largo, ¿viste? Que no da el streaming para hacer un show entero, tendría que tener como mucha producción, ¿viste? Algo distinto. Entonces se nos ocurrió hacer un show más corto, grabarlo en nuestra sala, y ahí surgió la idea de hacer el disco de covers, o sea, no el disco, el show de covers. Claro. Que fue mucho más compacto, y aparte con una idea distinta, ¿viste? Idea de... O sea, porque nosotros en Atlanticus siempre... Siempre hacemos algún cover, ¿viste? Esos temas que nos gustan, que nos influenciaron, que nos enseñaron, y siempre algunos vamos metiendo, ¿viste? Y vamos cambiando. Claro. Entonces la idea fue... ¿Por qué no hacemos uno solo de covers? Y que sea más corto, ¿viste? Y además tiene ese espíritu, ¿no? De volver a los inicios. Cuando uno... Cuando se inicia la música, empieza tocando temas de covers, o sea, tocando temas de otros, de sus ídolos, de la música que sucede en el momento, y ustedes abordan una franja bastante interesante, que son distintos momentos de canciones muy emblemáticas dentro del rock, ¿no? Y esa selección la llevaron así, premeditada, ¿o fueron surgiendo en los ensayos temas que le gustaban? No, fueron temas que fueron apareciendo, hicimos más, cada tanto vamos incluyendo algunos, a alguien se le ocurre y nos lo probamos, decimos, che, esto nos queda bien. Cuando hicimos el streaming que terminó dando origen a este nuevo disco, ah, disco, no sé cómo se dice ahora, esta nueva obra... Sí, sí, ponele este grupo de canciones que van a editar, así que editan, sí. Ya están editadas, están en las plataformas digitales, lo que no creo que va a suceder, espero que sí, porque a mí me encanta, es hacer el disco físico, ¿viste? Claro. Pero bueno, son costos muy altos y todavía está todo muy en el aire, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claro. Pero bueno, te decía, siempre hemos hecho otros covers, no solo estos, pero yo insistía mucho en no hacer algo tan extenso, ¿viste? Que sea algo corto, como bien filmado, con buen sonido, y lo hicimos todos nosotros, y realmente después yo lo escuché y digo, che, está bárbaro, o sea, no solo lo visual, suena muy bien, hagamos un disco de esto. Y bueno, ahí estuvieron todos de acuerdo, yo, digamos, lo mezclé bien, digamos, ya con un sentido discográfico, que lo mastericé, y después, bueno, pasó otra cosa bastante, una anécdota bastante cómica, o no sé, que es que, yo tengo una casa en la costa, y justo salía de mi casa, un día que había llovido mucho, me paro así en la puerta, en la calle, digamos, ¿no? Estaba un barro, porque es la calle de tierra, y tenía un barro tremendo, y de golpe, veo la tapa del disco de Invisible. Claro, la foto, claro. Y entonces agarré y empecé a sacar fotos, y después cuando, nada, porque me gustó eso, y después cuando, cuando planteamos hacer el disco de covers, yo le dije a la banda, le dije, yo creo que tengo la tapa, es un cover de una tapa. Hasta la tapa es cover, está buenísimo. Claro, y le mostré la foto, y bueno, obviamente cerró por todos lados, porque es un homenaje a la tapa del primer disco de Invisible. ¿Por qué? Sí. Bueno, esto es en vivo. No sé cómo se apaga esto, bueno. Bueno, perdón, no, 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 Así que bueno, así salió, se fue armando la idea del disco de covers, y digamos, simultáneamente, se empezó a abrir un poco, viste, el tema este de los lugares para tocar, y lugares piolas, porque tampoco la idea es tocar en cualquier lado. Bueno, hablamos con Ezequiel Lozada, que es lo que era el Teatro Monteviejo, actualmente a Rondemann, ya hemos tocado ahí, presentamos el segundo disco, hicimos varios shows, y es un lugar muy lindo. A mí me hace acordar mucho, no sé si ustedes lo conocieron, al Club del Vino. Sí, claro. Porque es un lugar que tiene como un escenario de teatro, pero tiene mesas y sillas, se puede comer rico, tomar unos buenos vinos, es un lugar muy lindo, la verdad, muy, muy lindo. Y suena muy bien, tiene un escenario grande, cómodo. Así que bueno, se dio un poco simultáneamente esto del festejo de volver a tocar en vivo, que es una cosa que parece increíble, por lo que vivimos, pero Atlánticos es una banda que en los casi 10 años que estamos cumpliendo, siempre una vez por mes mínimo, tocamos siempre. Es una banda que disfruta mucho y necesita mucho del vivo. Así que, entonces, este jueves, o sea, mañana, estamos festejando justamente la salida del disco y el regreso a los escenarios. Así que es un doble festejo. Bueno, Ricky, ¿qué tal? Buenas noches. Jorge Flores, mi nombre, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me gustaría, a ver, como bien dijiste, el disco de covers es desde el concepto de la tapa, ¿no es cierto? Pero me gustaría también desandar un poco los temas que son muy interesantes, que hacen al camino de Atlánticos también, por supuesto. Por ejemplo, me gustaría focalizarlo en dos o tres temas. Uno es Red, ¿sí? que en realidad es un tema de Ken Cribson para los oyentes o para quien no sepa, que fue una gran influencia del grunge, el disco en su momento, es más, creo que Kurt Cobain dijo que fue el mejor álbum, ¿no es cierto?, que se haya hecho en su momento. contanos un poco por qué fue la elección de Red. Porque nos parte la cabeza, porque nos lo escuchamos y nos emociona, y digamos, cuando vos reinterpretás un tema, es como que te metés en otra piel, de algún modo, y obviamente las sensaciones cuando uno escucha y cuando uno toca son similares, pero no son las mismas. Y tocar esas líneas, sobre ese concepto, porque Red lo que tiene es como una especie de tensión que nunca descansa, y nunca termina de tensar, o sea, no es que hace no, sube, 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 está siempre tenso, es una cosa muy, muy, muy loca, es una composición increíble, increíble. Y nosotros hace mucho, muchos años, cuando empezamos la bola del fuego con Ulises y con Oscar, en un momento dado lo tocábamos. Bueno, quedó ahí, lo tocábamos en la sala, creo, alguna vez lo tocamos en vivo, pero mucho no prosperó. Y después yo me fui a los delfines, ellos siguieron con la guardia, y bueno, quedó ahí. Y con Oscar un día nos acordamos, de Red, y dijimos, toquémoslo. Bueno, lo empezamos a tocar, le empezamos a dar un poco nuestra... Bueno, Atlánticos tiene mucho, tiene mucho que ver con King Crimson. A mí, en lo personal, King Crimson es una cosa que me... A lo largo de, a lo largo de todos los años, me parece una, una banda realmente, que está como a otro nivel. O sea, que lleva la música a un nivel, no sé cómo decirlo, mirá, te diría una cosa muy loca, te diría que es una música que conecta partes del cerebro que están un poco, un poco de un desuso. Claro. También, también es otro, otro tema muy interesante, es Musgo sobre Oro, ¿no? Que es un viejo tema de los Siete Delfines del 92, en el cual, la producción costó, o sea, contó en su momento con Gustavo Cerati, y fuiste partícipe, contanos un poco también cómo fue la elección de este tema y qué recordás de este momento, de Bucerati como productor. Y mira, con respecto a cuando, a cuando lo grabamos con los Siete Delfines, hay una anécdota muy linda y muy, muy que me, me toca un poco el corazón, ¿no? Con Gustavo, porque me acuerdo que estábamos en el estudio de Soda, grabando en el Supersónico, tenía una forma como de L, ¿viste? Y el Control Room estaba de un lado, y en esa otra parte, en esa L, al fondo estaba la batería y nosotros sentados como alrededor de la batería, haciendo la toma, básicamente la toma de la base, pero grabábamos todos juntos. Y bueno, tocamos Mugo, es un tema donde el stick tiene como una, digamos, como un protagonismo especial, por el sonido profundo y porque empieza con la frase el stick, ¿viste? que tiene como un protagonismo. Bueno, tocamos el tema, ¿viste? Y claro, no teníamos la pecera, o sea, esto que está atrás mío, no lo teníamos a la vista a Gustavo ni a Eduardo Vergallo. Entonces, ¿viste? Cuando estábamos tocando así, cuando termina el tema, ¿viste? Tirás el último acorde, ¡tram! Y te quedás, esperando que te digan algo, porque como no lo ves, ¿viste? Que te digan, bueno, buenísimo, muy buena la toma, vamos a hacer otra, que es lo usual. Y no nos decían nada, silencio, silencio, y de golpe aparece Gustavo, abre la puerta y aparece, y entra Gustavo caminando así. Y esa toma fue al disco, es una toma absolutamente en vivo, que fue mágica, increíble. Y bueno, Gustavo tenía eso, Gustavo tenía, tenía una lucidez, en el audio y en el momentum de las cosas, y a veces te hacía repetir algo doscientas mil veces, y a veces te decía, no, es eso, ahí está. Y vos decías, y después, ¿viste? Por ahí, dos meses después te dabas cuenta de qué es lo que él había visto. La verdad que fue un lujo, un lujo total laburar, tuvimos un mes y pico encerrados todo el día en el estudio, laburando juntos, fue increíble. Y ahora voy a la segunda parte, y la inclusión de Mugo en este disco tiene una historia también bastante loca, que es que Víctor Lerner, nuestro baterista, hace muchos años cuando sale el disco Los Delfines, un hermano de él le dice, escuchate este tema que es increíble, y le mostró Mugo. Y Víctor quedó totalmente enamorado de esa canción. Entonces cuando empezamos a tocar juntos, muchos años después, Víctor es bastante más chico que yo, Víctor un día medio como, no con vergüenza, pero viste, con pudor, me dice, che, ¿qué pasa si tocamos un poquito de Mugo? Sí, dale, me encanta la canción. Bueno, y la empezamos a tocar y fue increíble, y yo creo que Atlánticos hace una versión muy particular, porque no es igual a la de los Delfines. Primero porque tenemos un saxo, hemos variado un poco la forma, Oscar no lo canta, como Game, pero yo siento que toqué en las dos versiones que Atlánticos interpreta profundamente lo oscuro y lo complejo del tema y hace una versión realmente personal. Esa es la historia de Mugo. Y eso, Ricky, también, mientras relatabas estas historias, me veía que, cuando llegas al punto del saxo, todas las versiones de los temas, de los clásicos, habrá llevado también un trabajo o una visión distinta de poder tocarlo con esa formación que tienen ustedes, con un saxo que muchas veces refleja, no sé, arreglos de teclado u otros arreglos, más las bases, más las guitarras, ¿cómo fue el trabajo de hacer canciones que quizás vos las tenías incorporadas, las tenemos incorporadas todos al cancionero colectivo, ¿no? Sí, con otra instrumentación. Claro. Bueno, ahí hay un gran poroto que se anota Andrés Figueroa. Andrés Figueroa es un músico increíble, es un músico que viene, digamos, a él lo que más le gusta es el free jazz, ¿viste? Ese jazz con todo un delirio que no se entiende nada. A él le encanta eso y es un gran músico, es un gran improvisador, es tremendo. Nosotros siempre cuando vamos a grabar tenemos que decir, no, pará, pará, acá tocaste esto. Ah, bueno, entonces, porque él está siempre como dibujando. Es más, yo en una época, en una banda que teníamos juntos antes, yo siempre le decía, vos acá sos el pintor, vos vas poniendo pinceladas de color y él tiene esa manera de tocar, es muy, muy particular, no toca como un saxofonista común. Por eso eso que decís es totalmente real. Él hace cosas que por momentos son como de teclado, por momentos hace el saxo que te vuelve loco, ¿viste? Esas cosas que son muy de free jazz, que son como ruidos con el saxo. Tiene una manera muy particular de tocar. Y eso los transporta a ustedes musicalmente la banda, o sea, de ser un trío, ¿no? Agregándole eso, los lleva a un lugar donde ahí encuentran un espacio original. Totalmente, mirá, nosotros muchas veces, hay veces en los ensayos que por ahí Andrés no puede venir y bueno, ahora somos un quinteto, pero hasta hace un par de años que éramos un cuarteto, Andrés no venía, faltaba un ensayo por algún motivo y nos llevábamos igual de trío. Y la sensación que teníamos siempre era seríamos un trío más si no estuviera Andrés. Seríamos otro power trío que estaba... Pero al estar Andrés le da un toque de personalidad a la banda muy, muy particular. Porque tampoco es el... Como te digo, no es el saxo de rock típico. Hace, vuela por otro lado el tipo, ¿viste? Entonces, realmente le da una... Sí, un color, ¿viste? Por eso yo le decía el pintor, ¿viste? En una época. ¿Y qué te dijo Richard cuando escuchó la versión? Supongo que la escuchaste de arquitectura. Me dijo que le gustó mucho, justamente se la mostré y me dijo que le había gustado muchísimo, que lo que más le gustó es cómo la habíamos enganchado con Muffin Man de Zappa. Es como un enganche loco que surgió así. En un momento no sabíamos muy bien cómo terminar, lo que yo... Y Oscar dice, para mí tendría que terminar así. Y toca eso. Yo no tengo mucho Zappa escuchado, pero Andrés, sí, Andrés es fanático de Zappa, es más, tocó en una banda que se llama Azul Divano que hace solo temas de Frank Zappa. Tocaron con el hijo incluso, cuando vino a Argentina. Exactamente, con Sigui. Total. Y Andrés al toque dice, pero eso es Muffin Man. Dice, sí, claro, dice Oscar. Bueno, lo enganchamos y explota, porque arquitectura es un tema divino. A mí cada vez que lo toco me emociona muchísimo. Es muy sensible. Lo conocía ya de la versión original, yo supongo que lo habrás escuchado en esas versiones de esa época. Lo conocía de fricción. Claro. Y alguna vez, no lo llegamos a tocar, pero alguna vez Richard me lo había mostrado también. Sí, lo conocía la canción. Pero escuchar la obra de vuelta y Oscar la canta desde un lugar muy, muy lindo. Y nada, la verdad que quedó y bueno, y la canción que viene, la canción es como que va flotando, va flotando, va flotando y de golpe estalla en la locura total de Zappa y es tremendo. En vivo siempre es como muy fuerte, muy lindo. Ricky, ahí ya nombramos a Zappa, a King Crimson, a fricción, invisible y todo eso es Atlántico. O sea, podemos describir su música, no por la copia o por la similitud, sino por el espíritu de encarar la obra artística, ¿no? De tener esa búsqueda. Sí, mirá, sí, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una muestra, el disco covers es una muestra de, mirá, de dónde nosotros mamamos, de dónde nos empapamos para tratar de hacer nuestra propia música. Claramente de esos lugares, la llave del mandala, por ejemplo, es un tema que en el primer disco invisible, en el long play, venía, junto con el long play, un sobrecito, no sé si ustedes se acuerdan, con un simple, la llave del mandala y la conciencia, la abuela, esa conciencia, que me voló el mundo. A mí de ese disco que me voló la cabeza y me la sigue volando, lo que más me mataba era la llave del mandala, no sé por qué, me parecía una cosa de otro planeta, increíble. Y en un momento dado les propuse en la sala y digo, che, tengo muchas ganas de hacer la llave del mandala, me parece una canción increíble. Bueno, de vuelta, la adoptamos a la forma Atlanticus, que realmente fue mortal. Es más, iba a ser incluida en el primer disco, de hecho, está grabada y está masterizada, pero cuando llegó el momento de armar el disco, viste, ahora ya no se hace, pero en aquel momento vos decías, bueno, a ver, el primer tema, el segundo tema, el tercer tema, armabas el disco. Me pareció también. Ahora son todos temas sueltos, pero en ese momento cuando yo empecé a armar el orden de los temas del disco, inevitablemente mandala me quedaba afuera. Y entonces, bueno, hablé con Oscar y dije, una cagada, pero para mí mandala no pertenece a esta obra, si bien la hicimos, como que no juega, viste ahí. también me pareció muy interesante, ah, perdón, 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 sí, me pareció muy interesante también la inclusión, en realidad, bueno, de un tema y de una banda, bueno, gloriosa, así, muy emparentada con la psicodelia de ese momento, cosas rústicas, estoy hablando, bueno, para los oyentes, de color humano, que también tiene una historia, ese disco, porque iba a ser doble, no se pudo, al final salió en dos partes, es, en realidad, es uno de los temas que ha pasado por, a la historia por sus contrapuntos rítmicos, ¿no es cierto? Contanos cómo fue la elección de Cosas Rústicas. Mirá, si mal no recuerdo, la idea de hacerlo la trajo Oscar, y dijo, che, teníamos que hacer esta canción que está buenísima, pero la verdad es que no la tenía muy manchada, viste, estaba ahí olvidada, para mí, la habré escuchado en su momento y cuando la escuché me pareció una cosa increíble, pero, claro, tiene todo en el original, hay toda una intro que es como un delirio psicodélico, no sé, todo un delirio larguísimo, viste, y tiene una parte que se pone más rockera, entonces, empezamos a laburarla y encontramos esta cosa, estos riffs que están presentes en la versión original, no tan, tan rockero como lo que hacemos nosotros, viste, del chan, 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 y eso quedaba muy Atlanticus, lo sentíamos muy, como un arreglo muy Atlanticus de esa canción que después, viste, baja, se convierte en una cosa muy plácida y amable digamos y muy touchy en los shows es un momento para mí es un momento increíble porque en general Atlánticos suena fuerte, suena roquero y cuando tocamos ese tema es como que todo como íntimo y la canción es maravillosa, increíble estamos con Ricky Saspán quien nos está dando un pantallazo general de todo lo que fue la grabación de esos clásicos de covers el último trabajo que están presentando quienes van a estar presentándose ahora le vamos a pedir que nos cuente bien pero antes que nada Ricky consulta de bajista que es lo que estás usando habitualmente últimamente se te ve siempre con el Fender yo no soy un tipo de andar cambiando mucho cuando algo me gusta yo tengo mi Fender Jazz Bass 64 que es mi bajo de toda la vida yo me digamos el primer bajo bueno mi primer bajo fue un Cook modelo violín que es más siempre fue otra anécdota cuando lo fui a comprar yo ni sabía lo que era un bajo no tenía ni idea yo me quería quería que me pongan en la banda y entonces me dijeron bueno pero tocas el bajo digo bueno buenísimo no sabía ni lo que era cuando lo voy a comprar lo miro en la casa de Polaco en la calle Belgrano lo miro al vendedor y le digo te faltan dos cuerdas imagínate ese puede ser que lo usaste con los 7 delfines en algún show si en algún show lo usé en algún show lo usé lo usaba para tocar ni una vez más me acuerdo que le ponía todo en torsión y en equipos y espérate te termino con los bajos y así resumo un poco y y después a mis 18 años más o menos 17 por ahí sí en 1977 creo que fue me compré este bajo que en realidad era fretless o sea lo habían hecho fretless lo usé un tiempo fretless pero después le hice poner los trastes porque ya había pasado la fiebre de Pastorius siempre usé ese bajo que es un bajo increíble hace unos hace unos pocos años bueno hace unos años en la época de Belmondo me compré un bajo del 5 cuerdas un Fernández un bajazo divino pero me quedó acá yo me quería comprar el Music Man de 5 cuerdas y no llegaba con la guita bueno finalmente hace unos años pude darme el gusto me lo compré lo llevé a la sala uh qué bueno qué bajo qué genial viste todos decían fuh guau al tercer ensayo todos me empezaron a pedir volvés a Jabaz porque estamos hablando de un Music Man Sting Ray neck through bajo de alta gama pero el Jabaz tiene algo de sonido aparte es mi sonido claro eso es lo que iba a decir que quizás vos estás tan emparentado con ese sonido que la gente que te conoce los que tocan con vos ya buscan eso este y en diferentes por favor de equipo mirá de equipo desde hace mucho vengo usando un cabezal un cabezal pili megabuzz y dos bafles ampere un ampere de 4 de 10 y un ampere de 2 de 15 pero claro es es una bestia ya los cromos me odian vamos a tocar los lugares donde hoy día se puede tocar olvídate que entonces finalmente me compré un equipo divino divino increíble que es un fender es un compo chiquito que tiene 2 de 10 pero que suena o sea falta un poco del low que tengo con el con el con el con el pero tiene una definición y un volumen una cosa increíble además para los lugares chicos te envuelve más o sea están teniéndolo en el piso también este también debemos también debemos decir que con clap hiciste debutar el stick en Argentina en vivo no es cierto totalmente si señor cuando cuando lo vi a Tony Levin hace no sé una vida pasada me volví loco y dije que es ese instrumento y empecé a tratar de averiguar obviamente no existía internet no había youtube no había mail finalmente un día Richard Coleman me consiguió un guitar player un aviso chiquito así de Stick Enterprises ahí estuve un año cruzando cartas hasta que finalmente lo compré un amigo Alfredo Campanelli me lo trajo y cuando lo tuve acá claro no había ninguno nunca había visto a nadie tocar excepto un video que vi creo que era música total pasaban 6, 7 videos y era una vez por semana no sé no producía y así que bueno nada vendí cosas vendí un bajo que tenía pedí plata y me fui a me fui a Los Ángeles a estudiarlo un poco porque claro acá no tenía como prenderlo claro y cuando volví en realidad en realidad el Stick la primera vez que lo usé fue en un disco que nunca se editó un disco de Los Encargados con Daniel Melero exactamente un disco que quedó ahí y no se sabe qué pasó y justamente para esa época lo conozco a Diego y nos juntamos a tocar y estaba buenísimo y bueno Cristian Basso y Fernando Zamalea se habían ido a tocar con Charlie y con Fricción entonces y justo estábamos terminando estaban ellos en la mezcla del disco de Club así que yo justo entro ahí el disco ya estaba todo grabado y bueno y ahí sí salimos a tocar todo ese disco y los temas nuevos que hicimos ahí fue donde debutó el Stick exactamente me gustaría sacarte un poquitito un minutito de Atlántico para hacerte una consulta porque hubo una reducción de un gran disco y de una gran banda que fue Triangular hará un año aproximadamente bueno decimos los oyentes Triangular formó parte de Ulises Gutrón bueno un espectacular músico argentino guitarrista contanos un poco cómo fue el desarrollo de ese volumen 1 que pudieron reeditar de Triangular y mira yo con Ulises yo con Ulises empiezo a tocar en 1989 más o menos con Ulises y con Javier Miranda tuvimos un montón de proyectos juntos desde el inicio de Metrópolis el inicio de la Guardia del Fuego lamentablemente el tío Ulises era una persona muy inestable y entonces a mí me resultaba muy difícil sostener y a veces bueno él mismo reventaba los proyectos en un momento después de después de que yo hice Belmondo con Frenkel Samalea y Seba Yachtel cuando ese proyecto gracias a a nuestro querido país su economía se cae en picada y desaparece yo obviamente me deprimo cuando empiezo como a volver a conectar que se yo me encuentro ahí con Ulises yo viste estaba como no sé si subirme otra vez porque viste este es un personaje pero bueno la verdad que estaba estaba bárbaro y bueno nos encontramos con Aitor se armó tuvimos un año tocando y en un momento dado viste bueno yo como verás siempre estoy en algún estudio de grabación porque laburo mucho produciendo o inclusive como técnico y entonces digo che metámonos al estudio y grabemos así que bueno entre Ulises y yo hicimos la producción del disco y después no nos dio de hippie no sé de boludo no nos dio para llevarlo a ninguna discográfica nada lo único que hicimos fue hicimos las copias en nuestra computadora y lo vendíamos en los shows para los fans y puntos hicieron 100 copias y ahí se terminó después de eso Ulises bueno lamentablemente volvió a tener una recaída que era lo que no queríamos pero bueno tanto Aitor como yo teníamos muy bien claro que si él no estaba 10 puntos a esa altura estábamos grandes y no queríamos salir a tocar si no era para disfrutar su último escenario y pasarla mal porque si costaba dos vueltas ya no daba así que lamentablemente muy lamentablemente eso se vino abajo no se pudo seguir y bueno unos años después hace un par de años lamentablemente el tío nos dejó y en ese momento nos volvimos a encontrar con Aitor y nada recordar lo bueno lo logroso que podría haber sido ese tío porque era una aplanadora era una cosa tremenda y Aitor me dice mira yo estoy yo ahora tengo un sello digital ¿por qué no lo reeditamos? y le damos el lugar que merece la obra me pareció una idea maravillosa tratar eso que quedó ahí en un hipismo que quedó como en un hipismo que que debería haber tenido poder compartirlo con la gente que la gente pueda acceder aparte mucha gente nos mandaba mensajes nos decía che no se podrá conseguir el disco de triangular y bueno entonces nada lo remezclé un poco lo remastericé lo subimos y en ese proceso increíblemente me encontré con lo que iba que yo ni me acordaba lo que iba a ser el segundo disco de triangular con temas semi terminados y bueno en un momento dado tuvimos la idea y toda la intención la tenemos todavía pero hay temas que están muy sin terminar la voz de Ulises está muy mal es una voz de referencia casi no más hay unos que están más o menos bien así que estamos viendo ahí hay como un proyecto de hacer este como se dice este este triangular 2 pero bueno por ahora en la cuarentena que estábamos todos muy entusiasmados en casa claro hay que hacer Ricky y la otra vez cuando tuvimos a Richard invitado nos mandaste un mensaje y también le hiciste recordar que hay un cassette ahí dando vueltas y qué es eso qué podés decir de eso y eso fue una banda increíble esa banda se llamaba Siam venía una banda con Ulises y con Javier Miranda nos llamamos Vincent por el de los marcianos viste los extraterrestres una serie de la tele no me acuerdo ahora los invasores los invasores David Vincent David Vincent la banda se llamaba David Vincent y Ulises inquieto como siempre lo trajo a Coleman que lo había conocido en lo de Melero qué sé yo y y bueno ensayamos y era fue el momento en donde empezaron a aparecer los grabadores a cassette entonces empezamos a grabar los ensayos y era increíble porque esto era muy a principios de los 80 y yo por ejemplo en mi vida hasta ese momento si había visto un pedal de distorsión de algún guitarrista era como oh este pretecno y estos dos personajes caían con 7 8 pedales cada uno era una cosa increíble como muy adelantada a su tiempo en realidad y ensayamos como locos 6 meses hicimos dos shows uno un viernes uno el domingo o sea viernes, sábado, domingo y el lunes Ulises disolvió la banda estas cosas que hacía Ulises después nos volvimos pero ya se fue convirtiendo en Metrópoli o sea fue como el precursor de Metrópoli y Richard sabés que no le volví a preguntar porque en un momento me dijo porque yo tenía uno de esos cassettes que grabábamos y en alguna mudanza o en no sé cuándo una lástima no lo puedo encontrar lo debo haber perdido y Richard me dijo que él cree que tiene uno de esos cassettes grabados eran unos temas increíbles estaría buenísimo Jorge subirlo mirá con el señor que estamos hablando que nombró desde Los Encargados Fricción La Guardia de Fuego Los Siete Delfines no sé cuántas bandas más Belmundo y cuántos años ¿no? Ricky ¿hacés alguna vez algún balance de eso? y después bueno y encontrás que hoy en una actualidad tan power de estar entusiasmado por ir a presentar tus canciones nuevas sí son cosas que pasan cuando te pones viejo empezás a juntar historias nada a mí me encanta todo lo que sucedió me trajo hasta acá y lo que más me gusta es lo que estoy haciendo hoy y después sacar un libro con las 2B o sea con las 2B no inclusive en esta cuarentena empecé a armar otro proyecto este que bueno espero que el año que viene yo no lo quería sacar como esos proyectos de cuarentena claro de gestón la cuarentena está buenísimo es como 99% instrumental pero bueno eso ya va a llegar pero sí sí yo es que a ver no sirvo para otra cosa ¿qué me voy a poner a hacer? lo único que puedo hacer siento que vine a este mundo para hacer música claro y digamos y hacer hacer cualquier música tampoco me sale bien no la paso bien no la disfruto tuve una época por ejemplo que un año entero con Sande y Celeste divinas las dos las grosas totales pero yo la pasé re mal la pasé re mal o sea no la más decepcionista o sea que viene alguien te contrata y se vamos a de gira no te tiene que gustar te tiene que es así no admiro a los sesionistas que viste que tocan cualquier tipo de estilo cualquier tipo de canción me parece genial pero a mí me pasa que qué sé yo que viste que si no sale de acá no sé seguro Ricky vamos a recordar vamos a recordar mañana jueves 7 de octubre Rondemán 20-30 Navasto la base 31-77 puede la gente todavía acceder a las entradas yo entiendo que sí tengo una muy buena noticia que me dio hace 2-3 días Ezequiel es que ampliaron el aforo ah bien así que probablemente en la puerta del teatro también puedan conseguir entradas si no en tuentrada.com buscan ahí Atlánticos yo inclusive en Facebook he subido el link directo para entrar que te busquen en Facebook busquen el Facebook de la banda y que encuentren y que busquen la lista de temas ahí el último material todo el material de Atlánticos es como una enciclopedia de Sonora pero pero lo último que hicieron ahí que se sacaron el gustito de tocar canciones que que los representaban está buenísimo está muy bien impresionada te queremos agradecer Ricky una vez más acá el paso por la radio municipal para nosotros es importantísimo tener a un tipo de tanta tan inmensa trayectoria tan generoso y tan humilde a la hora de contar todas sus vivencias y nada y hacernos llegar tu música y nosotros poder hacerle llegar la música a los oyentes de la radio municipal es una hermosa tarea si me permitís un segundito a mi el año pasado me pasó algo muy loco el anteaño en realidad cuando hicimos la presentación de exactamente ahora que es el segundo disco de Atlántico le quisimos poner más pila entonces hicimos hablamos con Diego Perry para que nos haga una prensa claro yo en la época de los siete delfines cuando hacíamos prensa hacías tres o cuatro que era todo lo que había y ahora me tuve que aprender esto porque ahora está lleno de como esto programas de Facebook programas de internet en radios viste en revistas de internet y la verdad que he aprendido y agradecerles a todos y sentir que ahora no es que está no sé rock and pop y el otro viste no ahora hay un montón y está buenísimo y justamente son los lugares donde se empuja a las cosas que tienen más que ver con nuestra cultura con las cosas que se están haciendo que no son mainstream que no son elegante claro son elegante pero no son L claro si nosotros realmente les agradezco infinitamente a todos estos medios que surgieron y que siguen empujando y que siguen mostrando nuestra música porque es fundamental es fundamental que estén ustedes me dejaste perdón perdón me dejaste me dejaste colgando esta pregunta perdón porque nombraste a elegante vos bueno tenés una gran experiencia como productor creo que tu primera producción fue el demo de fabulosos Cadillac para los oyentes el primer demo lo produjo Ricky después tenías una gran banda que era reincidente pero eso es otro tema nombraste elegante contanos cómo ves esta situación musical tan extraña extraña para mí que no estoy de acuerdo pero me gustaría saber tu posición yo la verdad creo que creo que siempre hubo música fácil música para divertirse un rato siempre existió hubo un palito Ortega siempre existió algo que los rockeros sentíamos como que era viste es inevitable el asunto es que mirá hay una teoría que yo tengo que la cosa para mí punto de vista se pudrió un poco cuando la gente de marketing empezó a exigir no la música yo la vendo así cambiame la música en vez de decir ah esta música tengo que ver cómo qué tengo que inventar para poder venderla entonces la música se empezó a ajustar a parámetros de marketing y ahí bueno ahí el mainstream se convirtió en algo desde mi punto de vista demasiado facilista demasiado repetido claro alejado de la calidad alejado de la calidad artística digamos en algún momento el mainstream tuvo una calidad artística claro pero por eso digo en algún momento hubo una ruptura y yo creo que eso fue un poder con una movida de mantener la forma de marketing en la música y cambiame la música porque si no no la puedo vender en vez de si no cambiaste la música uy a ver cómo hago para venderla yo creo que ahí se produce una cosa y después bueno todo tiene que ver también viste qué sé yo un poco con el empobrecimiento cultural y el empobrecimiento económico no solo en la Argentina sucede obviamente que en la Argentina parecería ser cada vez más grande y cada vez más sin retorno no